El Rincón de Borovia goza de una ubicación ideal para practicar senderismo, a 30 minutos en coche de la Reserva Natural de Moncayo, en la localidad de Borovia. Este pequeño hotel alberga un restaurante y una cafetería. Las habitaciones del Rincón de Borovia presentan una decoración sencilla y moderna, con acabados de colores. Todas están equipadas con calefacción, conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado. El restaurante de Borovia sirve cocina local elaborada con productos como setas del bosque cercano y platos populares de carne. Los huéspedes pueden disfrutar de una bebida, unas tapas o una comida ligera en la cafetería. Soria y Calatayú se encuentran a una hora en coche. Zaragoza está a 130 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.